Música Apreciados hermanos, estamos para finalizar la serie Limpie su casa y la de su familia Después de este solamente nos quedará uno Hay más material, pero vamos a quedarnos con este y uno más El tema de hoy quizás no es muy comprensible Pero dice, ate demonios y desate santos En el transcurso de la exposición entenderemos, comprenderemos Por otro lado, posiblemente entremos en unos conceptos Que antes no los hemos mencionado, referido, mucho menos aplicado Pero con la ayuda del Señor esperamos entender En qué situación nos encontramos Y cómo en un momento abrimos puertas al enemigo en nuestras almas Siendo cristianos Y cuánto posiblemente nosotros como cristianos aportamos Para que espíritus demoníacos puedan estar influyendo y actuando a través de nosotros Esperamos entonces que el Espíritu Santo nos ministre a todos Y que al final salgamos enojados con el diablo Y no con el pastor Salgamos diciendo diablo Hoy entiendo por qué es que yo soy así Y por qué es que me expreso así Y por qué es que actúo así Amén Pero no tienes parte ni arte en mi vida Vamos a dar lectura a un versículo Que se encuentra en Mateo 16, 19 Pero la palabra atar o las palabras atar y desatar Están en tres versículos En el Evangelio de San Mateo los estoy refiriendo Solo leo para iniciar el de San Mateo 16, 19 Y este dice así A ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Estas palabras hermanos No dejaron de crear un conflicto En el ámbito cristiano en un momento Y no voy a argumentar mayor cosa En relación a la posición De la iglesia católica En cuanto a estas palabras de Jesús Sin embargo Jesús con estas palabras Está desarrollando O mejor Está delegando En la vida de Pedro Y en la vida de sus discípulos La autoridad Que el mismo tenía en la tierra Hablando de Jesús La autoridad espiritual Para poder Conducir el mensaje Que Jesús había dado Y les había enseñado Un mensaje Que no estaría solamente En manos del apóstol Pedro Sino que estaría En manos de todos los discípulos Para no decir creyentes En manos de todos los discípulos Que tenían que echar mano De esta prerrogativa De atar Y de desatar En un momento Vemos que esta gran comisión Esta responsabilidad O privilegio De atar y desatar Es utilizado Después del derramamiento Del Espíritu Santo El día de Pentecostés Cuando el apóstol Pedro tomó las llaves Que Jesús le había dado Y predicó un mensaje Un mensaje Que permitió Liberar De esa fuerza maligna A tres mil Después a cinco mil Y cuando ustedes Y yo leemos En el libro En los hechos Que el Señor Añadía cada día A los que habían De ser salvos Y que la iglesia Se movilizaba Que estaba haciendo Uso de las llaves Del reino Y desatando A personas Oprimidas Por el diablo Porque Jesús Ascendió a los cielos Y dejó Esa responsabilidad En la iglesia Ya en su conjunto Ahora Antes de ingresar A la parte medular Del mensaje Permítanme Exponerles El siguiente aspecto Hay que Saber discernir El verdadero mal No Esta parte Cuando yo estaba Leyendo Yo dije Bueno Que los hermanos No piensen Que soy un defensor De Satanás Del diablo Al tomar Estas declaraciones Del escritor Del libro Pero él Nos aconseja Sobre lo siguiente Se debe Discernir Que Es exactamente La guerra espiritual Hemos entendido Un poco De lo que es La guerra espiritual Estamos en Guerra espiritual Entonces dice Que hay que Saber discernir Exactamente Lo que es La guerra espiritual Y cuál es El resultado De vivir Simplemente En una tierra Donde habita Una multitud De seres humanos No regenerados Algunos hermanos Bien intencionados Han dicho El diablo Me pinchó La llanta Entonces Viene y dice Él Le dijeron Fue el clavo Que lanzaron A la carretera Pero somos Prontos Así Entonces Otra cosa Dice El diablo Me puso Una multa Por exceso De velocidad Mientras iba A la reunión De avivamiento No, no, no Fue el policía Por ir A excesiva velocidad Quebrantando Las reglas De tránsito Por otro lado Dijo Ale Uf Oren por mí Porque el diablo Me está dando Una mala digestión Entonces dice Que había tenido Una comida Y un montón De chiles Jalapeños Ahí Verdad Que eso era Precisamente El resultado De esa De esa acción Entonces lo que En un momento Debemos de entender Que la carne Hace lo que Hace lo que Quiere Y desde Luego Cuando la Carne Comienza A obrar Satanás Aparecerá Para poder Encausar En otras Situaciones La vida De esta Persona Es decir Es decir No olvidemos Que el mundo El diablo Y la carne Está En acción Y que el cristiano Precisamente Está Dentro De esta Realidad Y que el señor Pueda dar Fuerza Discernimiento Y voluntad Para estar Aliados Con la persona De nuestro señor Jesucristo Esta es Una situación Que cada uno Puede Digamos Considerar Seguidamente Pasemos Al fondo El mensaje La orden De atar Y desatar Note Que vamos A dejar Por un momento Aunque ya hice Una pequeña Explicación De San Mateo 16 Pero vamos Al capítulo 12 Versículo 29 Donde está Correctamente La perspectiva Del término Atar Al hombre Fuerte Porque en verdad Esto es Algo Que tenemos Que comprender Que Satanás Está Como dijo Pedro O anda Cual león Rugiente Buscando A quien Devorar Y que no Podemos Liberar A alguien Si antes No atamos Y eso es lo que El señor Jesús enseña Si antes No atamos Al hombre Fuerte Porque si El hombre Fuerte No es Atado Uno Uno de Sus demonios Es reprendido Pero el Hombre Fuerte Sigue Teniendo Su libertad Para que El que Está digamos Agobiado Por el Diablo Pueda hacer La voluntad De este Entonces En ese Pasaje Ya lo vamos A leer Y Resulta Que viene A causa De la Conclusión A la que Habían llegado A los fariseos Ante la Sanidad Del joven Endemoniado Ciego Y mudo La Biblia Nos habla De ese Jovencito Que tenía Este problema En su vida Vino Jesús Y lo sanó Reprendió A los Demonios En su Propio Nombre Pero Los que Estaban Cerca De lo que Había sucedido Particularmente De los Religiosos Ellos Dijeron Este No echa Afuera Los Demonios Sino Por Belsebú Príncipe De los Demonios Esa 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 Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Bolsebú, ¿por quién lo echan vuestros padres? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Esta es la respuesta al pensamiento que tenían los fariseos en torno al milagro maravilloso de Jesús. La actitud de los fariseos reflejaba al que tenía cautivo sus pensamientos. La misión parece en este momento era que los fariseos se oponían o se opusieran a Jesús. Hay varios elementos del por qué estos estaban en oposición. No aceptaron que él era el Mesías. No reconocieron o no lo reconocieron porque él no pasó por la escuela rabínica. Que quien le había dado, digamos, esa autoridad para enseñar. Y por otro lado, estaban envueltos en egoísmo porque la gente decía ¿Cómo habla este? Habla con una gran autoridad. Y la gente por eso le sigue. Estas palabras eran chocantes para los fariseos. Y buscaban entonces de alguna manera ver cómo difamaban a Jesús. La misión de esto no era difamar a Jesús, sino era enseñar la palabra al pueblo. Pero cayeron en esta situación no justa y no correcta. Ahora viene el Señor y los interpela diciendo Si yo en el nombre de Belsebuecho fuera demonio, ¿En qué nombre los echaron o los expulsaron vuestro padre? Vuestros padres. Esto era precisamente algo que los podía hacer pensar y aún merecer Jesús más rechazo a causa de ellos. Entonces sus pensamientos estaban cautivos por los demonios. Estaban bajo la influencia de los demonios. Y esto les llevó a blasfemar contra el Espíritu Santo. Si usted sigue leyendo el pasaje, se va a dar cuenta que se concluye precisamente en que ellos caen en ese error. Blasfemar contra el Espíritu Santo. Y viene Jesús y dice Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Esto es algo, digamos, lapidario para ellos. Les está diciendo Jesús Ustedes están operando en contra del Espíritu Santo y el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. No estaban ellos aceptando que por el poder del Espíritu Santo Jesús estaba orando, sino que atribuyen a espíritus contrarios el milagro hecho por Jesús. No olvidemos entonces que uno de los propósitos de Cristo al venir a la tierra fue atar a Satanás y librar a los que él tenía y tiene esclavizados. Cuando digo y tiene esclavizados es para enfatizar que el ministerio de Jesús dado a los apóstoles y dada a la iglesia es la que está operando en el presente para dar liberación a los que están endemoniados. Sé que ese es un término muy delicado y que en algún tiempo se andaba diciendo o se anduvo diciendo Usted es un endemoniado, hermano. ¿A quién le va a gustar que le digan que es endemoniado? Y a aquellos que andan bien endemoniados tampoco no le gustará que se le diga Usted es un endemoniado. No le va a parecer. Pero también usted y yo debemos de tener mucho cuidado cuando andemos dando esa receta o aplicando esa terminología. Me parece que usted anda endemoniado, hermano. Vamos a tener mucho cuidado. Sin embargo, hay cosas en las que no se nos llamará a tener cuidado sino que a desatar al hermano a la hermana a quien sea en el nombre de Jesús para que no opere a favor del diablo sino que opere a favor de la iglesia del Señor. ¿De qué lado estamos? Estamos del lado del Señor. Amén. Ahora, Jesús hizo milagros extraordinarios y en muchos de ellos se refirió a los demonios. Habló demonio, déjalo libre. Muchas veces lo dijo así. Y los demonios sabían quién era Jesús. En un momento le dijeron ¿Por qué nos estás atormentando? Sabemos quién eres. Miren, los demonios saben quién es Jesús. Y en ese día que él vino para darle liberación a esta persona ellos se presentaron con una súplica diciéndole si no vas a sacar de este cuerpo déjanos salir. Entonces y corrieron y se fueron a meter en unos cerdos y ustedes conocen esa parte en esa parte de la Biblia. Ahora Jesús fue atado y fue vencido pero esto es algo que debemos de entender. Todavía él hace de las suyas porque así lo ha permitido Dios. Yo, yo, yo quisiera decirles hermanos que ya está vencido pero Dios le ha dado facultad para que siga operando y quién es el responsable para que eso sea así. Es el corazón del hombre. Hay tanta gente que no quiere nada con Dios y desde ese momento de no querer nada con Dios entonces está cayendo en un estado diferente antagónico a Dios y ese es el espacio donde opera el enemigo en nuestras almas. Entonces bien hemos hecho con estar del lado del Señor y decirle Señor sabemos lo que Satanás todavía es capaz de realizar pero en ti me refugio en ti me escondo y sé que por ti soy vencedor ¿cuántos vencedores habemos acá? Por ti soy más que vencedor y sé Señor que tengo facultad de decirle al maligno tú no puedes operar en mi vida y usar el término teato en el nombre de Jesús. ahora al respecto debemos de estar bien conscientes que para utilizar atar y desatar tenemos que estar en el marco de las sagradas escrituras porque en las sagradas escrituras está demostrada cuál es la voluntad de Dios y si operamos en el marco de la voluntad de Dios y decimos teato entonces como es parte de la voluntad de Dios allá en el cielo se está atando lo que yo estoy atando en la tierra te desato te libero en el nombre de Jesús y si eso está en el plan celestial entonces lo que yo digo acá ha sucedido también en el cielo entendimos ya esa parte en el nombre del Señor ahora Jesús estaba para ser entregado ya ese tiempo empieza como a develar un poco lo que le vendría y Él está a punto entonces de dar esta gran comisión a sus discípulos por eso es que les prometió autoridad es decir a los apóstoles incluyendo en el futuro a los creyentes sobre el poder de Satanás y sus demonios San Marcos 3.27 habla del conflicto espiritual contra Satanás en tres aspectos número uno antes leo el versículo ninguno ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear la casa veamos los tres elementos que estoy sugiriendo primero declarar la guerra contra Satanás conforme el propósito de Dios la Biblia dice que Jesús vino bajo la autoridad del Espíritu Santo operando sobre todo dardo del maligno eso se encuentra en el Evangelio de San Lucas capítulo 18 al 19 Jesús dijo el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos a poner en libertad a los oprimidos entonces se debe de operar conforme al propósito de Dios segundo entrar en la casa de Satanás cualquier lugar donde tenga su fortaleza atacarlo y vencerlo mediante la oración y la proclamación de la palabra y destruir sus armas de tentación y engaño demoníaco vino Jesús y responde pero si expulso a los demonios con el poder de Dios eso significa que ha llegado a usted ese reino de Dios cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda sus bienes están seguros pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence le quita las armas en que confiaba y reparte el botín estamos en el punto de que si el hombre fuerte no es atado no puede existir victoria si andamos destruyendo demonios insignificantes pequeños lo interesante del caso es saber que si la casa está controlada por el príncipe de los demonios necesitamos decir Señor esto no es una cosa tan sencilla es el vivo diablo el que está atormentando esta vida y en tu nombre yo ato a este hombre fuerte usando ya la palabra de Jesús y por otro lado el tercer aspecto es rebatarle sus posesiones es decir librar a los que ha tenido esclavizados y entregarlos a Dios para que reciban perdón y santificación por la fe en Cristo Jesús dijo pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence le quita las armas es en que confiaba y reparte el botín Jesús es más fuerte que Satanás ¿cuántos lo creen? ¿de aquí no oí un amén? están anonadados están anonadados por lo que estoy diciendo Jesús es más fuerte que Satanás Jesús es más fuerte que Satanás Jesús es más fuerte que Satanás sí es más fuerte Jesús lo ha vencido y porque él venció usted y yo también somos vencedores ahora para que seamos vencedores constituidos como vencedores necesitamos mantener una relación y comunión bien estrecha con el Señor necesitamos buscar la forma de estrechar nuestra vida con él y aún quizá en momentos cuando el mundo el diablo y la carne nos quiere impulsar a cosas indebidas ya sabemos que son indebidas posiblemente pero los estamos viendo muy livianos eso es religiosidad pastor entonces si usted ha entrado ya en esa posición de la religiosidad que un trago no es ninguno que un cigarrillo no es ninguno que esto y lo otro no es ninguno si ya cayó o hemos caído en esa dicen que religiosidad el atacar estas cosas entonces lo que estamos haciendo es desvinculando en parte la relación y la comunión con Dios y si eso es así estamos abriendo puerta para que el enemigo venga y entorpezca nuestra nuestra vida y en un momento nos veamos cometiendo hechos ilícitos cosas que ya no eran parte de nuestra vida la seguimos haciendo entonces el hombre fuerte se está posesionando nuevamente porque esa ha sido la voluntad de tal o cual ahora el apóstol Pablo en su testimonio de conversión expresó lo siguiente para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados él está hablando de la autoridad apostólica que junto con la conversión el Señor le dio para operar liberando corazones y mentes que estaban agobiadas por el diablo ese es un ministerio que Dios ha dado al creyente a la iglesia en su conjunto y individualmente a los que formamos parte de la iglesia significa que usted y yo podemos levantarnos con autoridad podemos actuar con autoridad ante aquello ilícito ante aquello que no viene de Dios y decir en el poder de Jesucristo entiendo que esto no es de Dios y yo lo reprendo en su nombre y en su autoridad y en su poder son términos que muchos de nosotros no hemos empleado porque no los concebimos porque decimos y quien soy yo para hacer eso pastor o hermano si yo soy un creyentucho así dicen algunos si yo apenas hermano me sostengo en las cosas que pienso que así son no tengo esa facultad pues hermano individualmente puede ser así pero en la colectividad que se llama iglesia el Señor le ha dado potestad y le ha dado autoridad en el nombre de Jesús véase usted no individualmente sino en la colectividad y usted dirá como miembro de la iglesia de Cristo el Señor si queremos emplear esa palabra de expulso en el nombre de Jesús ahora la Biblia de estudio pentecostal nos señala los pasos personales que hay que dar primero reconocer que no es una lucha contra sangre y carne sino contra huestes espirituales de maldad o sea hermanos nosotros cuando nos vemos en conflicto con alguien usted inmediatamente puede decir Señor yo pienso estoy pensando que mi problema es con el hermano pero tú me dices que mi problema mi situación no es contra sangre ni contra carne lo que está pasando en este momento por la conducta y la actitud de alguien es que él está actuando de una manera irracional el diablo se le está metiendo y desde ese momento entonces decir no es marillita Señor es el demonio y yo voy a expulsarlo de marianita porque el diablo está estropeando este momento de relación o de comunión no es contra carne ni contra sangre nuestra lucha lo entendimos es contra ese como le dicen como le dicen los mexicanos chamuco que tenemos el problema segundo vivir delante de Dios entregados con fervor a su verdad y a su justicia es decir que cualquiera que sabe que está en una guerra espiritual deberá entonces de aumentar de hacer crecer su relación su amistad y comunión con Dios distractores en el mundo los tenemos hermanos en cantidad en el presente que en un momento como que quitamos de el conector nuestra vida y estamos ya usando la energía acumulada sin darnos cuenta que esta se va a ir reduciendo si no está enchufada no podemos operar hermanos contra es decir en nuestra propia carne en nuestra voluntad en nuestro prestigio en lo que sabemos en lo que conocemos tenemos que operar tomado de la mano del Señor porque al final Él es el que opera la acción de la expulsión del hombre fuerte tercero tener fe que el poder de Satanás se puede quebrantar en cualquier parte de su dominio San Pablo en 2 Corintios 10, 4 y 5 dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo es a través de Cristo a través del poder del Espíritu Santo que se puede operar de la manera que está dicho aquí por San Pablo en cuarto lugar proclamar el Evangelio del Reino en la plenitud del Espíritu Santo en Hechos 8 12 la Biblia dice pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres que está sucediendo la predicación del Evangelio produciendo liberación de pensamientos produciendo liberación de una vida ilícita de una vida licenciosa el poder del Evangelio cuánto de ustedes han sido y están siendo transformados por el poder del Evangelio ustedes hoy no viven ni practican lo que antes de conocer a Cristo practicaban ustedes son diferentes son depositarios de cosas maravillosas para poder ir a operar en lo milagroso en la vida de aquellos que están poseídos controlados por el Dios de este siglo que se llama Satanás en quinto lugar la Biblia Pentecostal nos dice que hay que confrontar a Satanás en el nombre de Jesús una vez más para cuánto Jesús es poderoso pues en el nombre de Jesús Hechos 16 16 17 y 18 dice aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo este hombre o estos hombres son siervos del Dios altísimo quienes anuncian el camino de salvación y esto lo hacía por muchos días más desagradando a Pablo este se volvió y dijo al espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora que está sucediendo aquí por 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 San Pablo está atando y está desatando verdad ahí hay una vida agobiada por el diablo si está diciendo una verdad porque ella estaba diciendo que eran siervos de Dios y San Pablo no está diciendo que eso no es cierto pero lo estaba diciendo no porque se había relacionado con ellos no porque les había atendido al mensaje o a la enseñanza sino por el espíritu de adivinación que gobernaba su vida entonces fue que lo hastió y se presenta dice espíritu de adivinación para afuera en el nombre de Jesús cuando esto sucedió los dueños los amos de la muchacha fueron a denunciar al apóstol Pablo por lo que había sucedido pero él estaba poniendo otros elementos a fin de que la autoridad encontrara razón justa para poder llevarle preso entonces toda acción de esta naturaleza tiene que ser en el nombre de Jesús ahora observe otro ejemplo San Libro de los Hechos capítulo 16 perdón capítulo 13 versículo 6 en adelante pero les resistía el imas el mago pues así se traduce su nombre procurando apartar de la fe al procónsul entonces Saulo que también es Pablo lleno esto es importante verdad lleno del Espíritu Santo fijando en los ojos dijo oh lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo enemigo de toda justicia no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo e inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano aquí se está atando a un demonio de oposición porque el proconsul estaba atento al mensaje quería oír más y estaba a punto de ser convertido pero el limas era consejero del proconsul era un engañador y un mentiroso y lo que estaba tratando era que no fuera desempleado porque si se le abrían los ojos al proconsul él perdería su empleo entonces San Pablo se hastió lo reprendió en el nombre de Jesús le dijo vas a quedar ciego y vea lo que sigue diciendo el texto entonces el proconsul viendo lo que había sucedido creyó maravillado de la doctrina del Señor este no quería la conversión del proconsul San Pablo comprendió y echó mano de la llave y vino y ató a este y se desata el pecador el pecado que estaba gobernando la vida del proconsul y si en ese momento el proconsul estaba siendo liberado en el cielo también estaba siendo liberado y su nombre estaba siendo escrito en el libro de la vida bendito sea su nombre un día tal vez no en la magnitud como el texto dice eso pasó en nuestra vida hermano dejamos de estar bajo la potestad del maligno y ahora estamos bajo la potestad de Dios quien merece toda la gloria todo el honor y toda la alabanza la liberación llegó a nosotros en el nombre de Jesús ahora para finalizar ¿qué hay frente a nosotros para atar o desatar? le menciono tres cosas los principados que gobiernan sobre amplias áreas geográficas en la tierra estamos en una guerra espiritual cuando Daniel estaba orando y esperaba la respuesta Dios envió a su ángel para llegar y llevarle la respuesta pero el ángel geográfico de Persia apareció y tuvo una batalla contra el enviado de Dios una batalla que duró como 20 días 21 días y vino el ángel y dice yo vine cuando desde el momento que Dios escuchó tu oración me envió pero he tenido una batalla que no podía digamos accesar o venir pronto pero al final fue vencido el demonio y por eso ya estoy aquí entonces hermanos hay demonios geográficos los que gobiernan sobre personas o sea hay razón para buscar el poder de Dios para atar y desatar porque hay personas esto no me parece mucho pero lo voy a decir porque es cierto como opera el enemigo en la interioridad de la iglesia porque porque el creyente le da espacio que Dios lo guarde de salir murmurando el mensaje esa es una manera que alguien no le simpatiza en la iglesia ya está llegando esa persona y no debería de venir aquí hermanos por favor no le demos lugar al diablo ¿de qué lado estamos? del lado del Señor que Él sea glorificado en todo ah hermano entonces quiere decir que todo lo que pasa en la iglesia yo debo de aceptar bueno esa es cuestión de que el Espíritu Santo le dé a usted esa palabra adecuada para poner en orden porque ya voy a llegar a ese punto para finalizar y los gobernadores que habitan dentro de las personas entonces tenemos que hacer despertar un espíritu de intercesión para lograr el objetivo de Dios si no oramos hermano este germen dijo Jesús solo sale con ayuno y oración eso que se ha tornado en una oposición nuestra que es lo que requiere ayunar y orar algunos estamos sobrepasados de peso nos caería bien meternos en ayuno pero no es para rebajar verdad es para empoderarnos porque hay un mundo que está siendo golpeado por el diablo y la iglesia tiene la autoridad y la potestad para traer liberación entonces hagamos uso de las llaves del reino mire en los tres pasajes Mateo 16 Mateo 18 y Mateo 12 ahí están tres acciones que el texto bíblico nos llama a utilizar que equivale a atar y a desatar o a desatar y a atar primero usemos las llaves del reino para abrir el camino a los pecadores eso está en el texto que leímos y en segundo lugar actuemos a favor de los hermanos que mantienen discrepancias con otros hermanos de la congregación el texto está diciendo después del milagro que había sucedido con el joven que estaba dañado afectado por el demonio se utiliza otra este bueno ya en el pasaje de Mateo 18 se está utilizando la figura de que hay que disciplinar al hermano que anda desordenadamente yo lo estoy suavizando actuemos a favor de los hermanos que mantienen discrepancias con otros hermanos de la iglesia pero el texto claramente dice los hermanos que andan así hablando y diciendo cosas y están ya entrando en desorden siéntelo y si no escucha llame a otro y si llamando a otro no entiende métalo en la iglesia y dígale a la iglesia este hermano se está portando mal y entonces la iglesia dirá fuera bien difícil bien difícil pero lo que está diciendo es llámenlo a cordura llámenlo a que actúe como debe de actuar un creyente en Cristo Jesús y actuemos en fe y expulsemos a los demonios que hostigan a nuestros hermanos si usted sabe de hermanos de hombres de Dios que están siendo atacados por el demonio en vez de alegrarse porque está perdiendo quizás la batalla o se está debilitando aparezca o comparezca a usted delante del Señor diciendo Dios guárdalo guárdalo protégelo sálvalo sácalo de eso no permita hasta lo cual situación mi Señor entonces Dios nos ha dado potestad de atar demonios y desatar santos va a hacer va a hacer uso de esa autoridad que Dios le ha dado pónganse de pie los que van a hacer uso de esa autoridad que Dios está dando aleluya padre en el nombre de Jesús ahora mismo ahora mismo refresca la vida espiritual de cada uno de nosotros ahora mismo Señor tomamos la autoridad que tú has dado a la iglesia y que de manera individual también tenemos una acción que celebrar una acción que ejecutar padre queremos hacer uso de las llaves del reino para abrir el reino a tantos que están necesitados padre danos la autoridad para llamar a la cordura en la iglesia a fin de que la armonía esté entre nosotros a fin de que el enemigo no gane ventaja a razón de mi actitud a razón de mi conducta sino que podamos Señor en tu nombre vencer y tener esa potestad y autoridad a fin de agradarte y vernos en victoria padre a esta hora aquello que atormenta la vida de alguno de mis hermanos te aman te sirven pero hay tormentos hay momentos que están como amenazándole que están como queriendo sustraer lo que tú le has dado pido en el nombre de Jesús que salgan en victoria pido en el nombre de Jesús que tengan ellos mismos autoridad para declarar la palabra y para expulsar al que busca dañarle en el nombre de Jesús oh Señor danos victoria danos victoria danos victoria danos victoria en el campo donde nuestros pies pisen que ahí esté la victoria que ahí esté la victoria porque en ti somos más que vencedores si alguno está enfermo sánalo si alguno está bajo una opresión que venga la liberación si alguno Señor está pasando por una crisis sácalo de la crisis oh Señor cualquier despojo que el maligno esté inventando que este pase a la a estar bajo la planta de sus pies bajo la planta de nuestros pies en el nombre de Jesús Espíritu Santo gobierna nuestras vidas llénanos de gracia en el nombre de Jesús Amén